Chowron, el líder de A-Pink, se pronunció personalmente sobre la denuncia pública que hiciera una ex compañera de colegio por bullying escolar. Sumado a la demanda legal que sostiene a través de su agencia, la artista negó una vez más que hubiese golpeado a quien llamó amiga desde el jardín de infantes. En febrero, la agencia Playem denunció formalmente a Kim, quien sería la implicada, por calumnia e intento de coerción. En este documento se declaró que esta persona contactó a Chowron y la amenazó con hacer pública su presunta agresión a menos de que se retire voluntariamente de la industria y le pida perdón. La cantante negó haber abofeteado a esta denunciante y señaló que eran amigas cercanas hasta que se distanciaron por un problema entre ellas. Posteriormente, Kim hizo públicas las capturas de su contacto a Chowron por Instagram y otras fotografías donde se le veía consumiendo alcohol siendo menor de edad. Esta usuaria también presentó una contrademanda hacia la idol por falsas acusaciones. La respuesta de la vocalista llegó con un post en Instagram el martes 6 de abril. En el texto reconoció haber consumido bebidas alcohólicas en su último año de secundaria cuando todavía tenía 17 años, tema que podría ser criticado por los internautas. En primer lugar, antes de explicar el reciente incidente, pido disculpas por preocupar a todos con la fotografía mía bebiendo alcohol cuando era menor edad. He herido a quienes me animan como cantante debido a acciones inmaduras y equivocadas cuando era más joven. Sinceramente, me disculpo sin excusas. Los siguientes párrafos detallan el caso de bullying y cómo intentó aclararlo con Kim antes de acudir a procedimientos legales. Este tema comenzó a finales de febrero y ha continuado por casi un mes. Durante este tiempo me esforcé en comunicarme amigablemente, pero es una pena que no haya terminado así. Leí los artículos y la entrevista que Kim hizo sobre mí. Aunque ese tema se ha agrandado por malentendidos que teníamos, ella era una amiga que estuvo conmigo desde el jardín de infantes hasta la secundaria, por lo que esta situación me hace sentir terriblemente mal. Pero quiero repetir que se han difundido cosas falsas y que soy inocente hasta el final, declaró. Nunca he abofeteado a la señorita Kim como ella alega. Tampoco he tomado su ropa o cometido violencia contra ella. Haré mi mejor esfuerzo en probar mi inocencia a través del testimonio de aquellos que estuvieron presentes y las transcripciones de mis llamadas telefónicas con Kim. Finalmente, me siento herida por los fans que me han apoyado por 10 años desde mi debut. Temía que debido a esto sintieran que mis palabras no son sinceras. Y también estaba asustada de decepcionarlos. Lamento mucho esta situación. A mis compañeras de Aping, nuestros fans, staff de agencias, a ellos les pido disculpas por tener que tocar estas noticias en nuestro aniversario 10. Concluyó Choron. El 7 de abril, la acusadora Kim reveló las transcripciones y la grabación de una conversación telefónica que tuvo con la idol a un medio de comunicación. A continuación se muestra la parte revelada de la conversación organizada cronológicamente. Choron, no te hice cosas sin ningún motivo. Compañera de clase Kim, con o sin razón eso estaba claramente mal. ¿Te hice algo malo? Fui a la policía después de que me golpeaste, pero luego mi amigo me dijo que lo dejara pasar porque entonces estabas borracha. Bueno, esto tenía que ser abordado en ese entonces. Hubo un malentendido tal como me dijo a través de mensajes. De todos modos, debería haber abordado esto contigo en ese entonces, pero estaba un poco enojada por la situación. No. ¿Pero por qué? Dime, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué estabas enojada conmigo? Tal como dijiste en el mensaje, estaba enamorada de alguien en ese entonces. Oh sí, pero esa persona salió conmigo. Tal vez estabas un poco molesta por eso, pero todavía no lo entiendo. Por lo que recuerdo, una de tus amigas se me acercó y me dijo, Choron dijo que tenía que darte una paliza cuando fui a verte ese día. Me abofeteaste y me pateaste en la espinilla. Mi compañera de clase y yo todavía recordamos mis piernas magulladas hasta el día de hoy. Honestamente, si estuvieras en mi lugar, ¿simplemente dejarías ir esos recuerdos traumáticos? No, no lo olvidaría. Para ser hosta, todavía estoy temblando mientras hablo de esto. ¿Seguirás estando bien si tu futura hija pasara por lo mismo que yo? No. Hablando francamente, era demasiado débil en ese entonces. Yo era pequeño y frágil, pero eso me traumatizó un poco y sufrí incluso después de ir a la universidad. Evitaba a la gente pensando que cualquier grupo de mujeres que me miraban en realidad me odiaban. Pero tú no lo sabes. No sabes cuánto sufrí. Solía mirar hacia otro lado tratando de ignorar a AP en la televisión. Ahora que soy mayor, mis pensamientos han cambiado. Yo soy la víctima. ¿Por qué tengo que vivir así? Lo siento sinceramente. Bueno, realmente no debería haber hecho tal cosa en ese entonces. Debería haberlo hablado contigo con o sin malentendidos. Pero creo que estaba realmente molesta en ese momento. Digamos que sucedió lo que sucedió, pero entonces deberías haberte disculpado si ibas a debutar como idol e ibas a continuar apareciendo en la televisión, ¿verdad? Porque sigo viviendo con el olor. Para ser honesta contigo, todo sucedió muy rápido, desde la audición hasta el debut. Así que tienes razón, en que no estuve lo suficientemente atenta para ocuparme de todo. PlayM ya dio un comunicado también y mandó las grabaciones originales a los policías. Kim solo manipuló la cinta y distorsionó la conversación de chorón y pidió disculpas. Les enviamos nuestra posición con respecto a la grabación recientemente informada. Solo una parte de la transcripción fue extraída por Kim y distorsionada maliciosamente. En el momento de la primera llamada, Kim hizo un contacto amenazador y hubo una gran preocupación por un comportamiento inesperado, como hablar de una vida privada que no estaba relacionada con su caso y que no era cierto. Primero, Park Chowron se disculpó mientras escuchaba sin pedir detalles. Han tenido una relación cercana y conflictos en el pasado, por lo que se disculpó por cualquier motivo y se negó a admitir el asalto. Kim solicitó una reunión y la fecha se ajustó en consecuencia. Según el contenido, ha estado amenazando durante más de un mes a Chowron. Kim está contando historias que no tienen nada que ver con la naturaleza del asunto para revelar el asalto o no, como revelar fotos del pasado y usando solo algunas de las transcripciones. También contamos con un primer y segundo expediente académico. De igual manera, enviamos todas las transcripciones y pruebas a la policía. Intentamos revelar la verdad de acuerdo con el proceso legal, pero dado que los informes maliciosos de Kim se estaban difundiendo rápidamente, nos estamos absteniendo de contar historias innecesarias tanto como sea posible. Pero planeamos revelar las transcripciones si es necesario. Fue lo que comentó la agencia de Chowron. Hasta el momento no hay otra actualización con este caso. De todas maneras, estaremos actualizando una vez finalice. Gracias. 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 Gracias.